hola amigos de youtube les voy a presentar un nuevo vídeo sobre cómo instalar mirar revisar poner los capacitadores las brequeras para utilizar este motor a 220 aquí les dejo su referencia es un siemen 6.6 4.9 hp que serían los caballos entonces lo que vamos a hacer en este vídeo enseñarle a cómo hacer la conexión para 220 como vamos a montar los dos capacitadores que necesitamos y cómo hacer la brequera para subir y bajar uno porque lo que vamos a hacer engañar el motor con un capacitor para ponerlo a arranque de más de arranque que va a ser pero ahorita más adelante les voy a contar cuáles son los que necesitan por los momentos vamos a mirar la continuidad de nuestras bobinas recuerden que las bobinas están y si su motor no está identificado con cada bobina ya crearé un vídeo de cómo identificar cada bobina pero si está en este caso como este que tienen w 12 12 o está identificado y tenemos la cajita ya les voy a mostrar cómo son las conexiones para dejarlo con baja corriente entonces vea vamos a mirar toda la ninguna de esas bobinas tenga continuidad con el chasis con el chasis del motor ya que estuviera ido a tierra y no serviría el motor esa es una de las pruebas más fáciles para ver si su motor está bueno entonces en este caso estoy revisando ya en este caso está 1 u2 w1 w2 y ahí estamos probando 1 y u2 y este motor viene de de nueve cables costa de nueve cables y tres de ellos son de una misma bobina que son u5 w5 y v5 pero ya les voy a enseñar poco a poco como vamos a hacer la conexión simplemente lo que estamos aquí es verificando que todas las bobinas estén en buen estado y no ponemos el multímetro en la escala de continuidad sino en 200 de resistencia muy importante es la continuidad cuando ponemos continuidad es para ver si tiene la bobina continuidad pero por el chasis pero por el momento vamos a medir aquí que nos da una medida exacta ahí está aquí estoy probando u5 w5 y v5 todas tienen continuidad entre sí entonces ahorita vamos le voy a enseñar a hacer la conexión aquí está el diagrama le pausen si es el mismo motor mire lo bien donde dice alto voltaje y bajo voltaje alto sería para para más de 220 y 110 y el bajo sirve para tanto como para 110 como para 220 las conexiones ya las vamos a ver entonces decimos que ya le vamos a mostrar bien acá lo que tenemos que hacer es mirar bien el diagrama mirar bien el diagrama pero yo enfoco y w2 u2 y v2 van a ir conectados juntos entrelazados w2 u2 y v2 entonces los buscamos y les vamos a hacer un empate a esos tres porque esos tres tienen que ir conectados entre sí entonces ya lo vamos ahí le estamos recogiendo le ponen un poquito de cinta o una corredita para que los tengan aparte y ahora procedemos a como los cables no nos alcanzan lo que hicimos fue hacer puentes con un alambre de cobre gruesito entonces vamos a conectar como dice en el tablerito b1 con b5 1 perdón el primero es u1 con u5 el segundo es b1 con b5 y el otro es w1 w5 es muy fácil la conexión de pronto al explicarlo se enreda uno un poquito más pero si tienen el diagrama lo único que tienen que hacer es conectarlos y ya ah recuerden que esta parte ponerle tuerca en dado caso que tengan el mismo forma de instalación a solo un extremo porque el otro extremo es donde van a ir los cables que van para los capacitadores y para afuera y donde vamos a sacar el común entonces miren que aquí los tenemos todos conectados ya u1 ahí está u5 w1 w5 y amigos ya tenemos el motor para bajo voltaje entonces ahora lo que vamos a proceder es a cortar dos pedazos de cable encauchetado el más grueso que puedan trabajar ya que estos motores pues requieren de un buen cable y vamos a primero vamos a instalar el común como son tres cables de salida vamos a poner dos en un encauchetado y uno lo vamos a dejar igual con su encauchetado entonces ahí estábamos poniendo el común ya está puesto ahora vamos a poner los otros dos que van a los capacitadores o se los vamos a poner a los capacitadores que cual específicamente tiene que ser el común o cual tiene que ir a los capacitadores después de que tengamos esas tres líneas y cualquiera nos sirve para el trabajo o sea el directo o el común puede ir en cualquiera de los tres lados ya que esas bobinas tienen que dar aquí voy a hacer continuidad o no continuidad sino la ponen en 200 para mi resistencia y vea que nos da 17 esa también tiene que darle todas el mismo número 17 y entre ellas dos también da 17 en este caso no todos dan 17 los capacitadores que vamos a necesitar vea uno de 60 de 220 y otro de 450 a 500 que el de 60 va a ser con el que el motor se queda o el de marcha y el de 450 es el de arranque aquí les voy a mostrar las conexiones vamos a conectar de nuestros cables que vienen del motor uno va a ir conectado a los dos del capacitor a los dos lados a conecta los dos capacitadores y el otro va a ir solamente al de trabajo va a ir conectado así como ven al de trabajo y del de trabajo vamos a tener ahí es donde vamos a tener los dos breques ahí es donde ahorita le voy a explicar como vamos a poner la brequera entonces vea muy fácil recuerde que eran tres cables uno es el común se deja a un lado listo ya sabemos que viene con corriente directa el otro cable vamos va a hacer un puente entre los dos capacitores y el que nos queda va a ir directamente al de marcha que es con el que se va a quedar encendida nuestro motor o encendido nuestro motor simplemente recuerden que el capacitor de arranque es para que le del arranque al motor entonces vamos a sacar dos cables de ahí que lo vamos a llevar a una brequera aquí están los cables veanlo como está no es difícil de la conexión y hay que identificar hay que identificar muy importante el cable los dos cables para saber cual breque se sube porque los dos se suben al mismo tiempo y se tiene que bajar el de arranque para que quede trabajando con el de marcha el que tiene medio noción de lo que le estoy hablando pues sabe que le estoy diciendo vamos a marcar uno de los dos breques ya después de conectados el de arranque porque porque ese es el que se sube y se baja entonces los vamos a marcar para que al momento de que usted encender su motor va a subir los dos breques así como le está mostrando y va a bajar el de arranque sube los dos baja uno y ya nuestro motor va a trabajar y evidentemente puenteamos los dos los dos los dos los dos breques para tener dos evidentemente pues dos cables para conectarlo a 220 o a 110 entonces miren la conexión póngale pausa suavemente no es difícil y ahora vamos a proceder a empatar nuestro cable que va a ir hacia el toma recuerden que siempre dejamos uno aparte que veanlo ahí que es el común ahora sí es donde lo vamos a conectar que va a ir directo al toma y ya les vamos a demostrar que nuestro motor arranca ahí a 110 él arranca a 110 pero recuerden que si lo van a poner a 220 tienen que comprar los capacitadores aparte que sea de 60 uf tiene que tener la capacidad de ser 220 o 440 amigos no olviden de suscribirse darle like cualquier cosa yo estoy muy pendiente de los comentarios me escriben yo respondo un saludo cordial para todos y aquí les voy a mostrar como subimos los breques y ve ahí el bajo uno y ahí está el motor ya subimos los dos al mismo tiempo el baja uno miren aquí está la velocidad del motor y pues para apagar pues evidentemente se baja el breque que queda simplemente el breque o el switch o el interruptor se suben los dos se sube el de arranque y se baja y ya está y ya está y ya está